San Brato de Pesca Club de Leones Estamos preparados por acá con este material que estamos preparando para ustedes Para mí podía estar bien en el Corred de las Horas Esto comienza ahora en minutos nomás a las 7 de la tarde Y se va hasta las 7 de la mañana Hoy es primero de Diciembre, 7 de la mañana del 2 de Diciembre Un Campeonato de Pesca con muchos integrantes Más o menos ya estuvo preguntando que la portería era de unos 700 inscritos Pero al Corred de las Horas hay llegando más gente todavía Había gente que estaba armando recién Recién evidente la vera pasada recién hace rato Y bueno, hay mucho material para ustedes y seguiremos informando En el Corred del programa hoy Pesca Deportiva Club de Leones de José Pedro Varela Con muy importante El Campeonato de Pesca José Pedro Varela Club de Leones Una tarde de domingo, tardecita de domingo En este momento hace unos minutitos que comenzó el Campeonato Ahí sonaron las sirenas y comenzó el Campeonato Y estamos con visitas que han venido de lejos A colaborar también porque son fanáticos de la pesca Da Costa, mucho gusto ¿De dónde llegó a estos pagos? Bueno, buenas tardes Bueno, vinimos de la frontera Allá al lado de Brasil A colaborar, a ayudar A participar A ser parte de todo De todo este gran evento Este gran campeonato Con un día frío Pero bueno, estamos acá colaborando Y compartiendo con toda la gente ¿Tiene experiencia en esto? Nos estuvimos charlando previamente ahí Hablando de campeonatos y eso Y cuando dijo el frío A ustedes no les afecta nada Eso en la orilla del agua siempre hay frío ¿Cómo es la actividad allá por esa zona? Usted me habla de la talarira Hay mucha actividad Se hace en campeonatos Cuéntanos un poquito Bueno, sí Realmente estamos acostumbrados al frío, al agua Que es parte también de todo esto Este... Y bueno, sí Hemos adquirido un poco de experiencia Este... En un montón de años Un poco en Brasil Un poco en Argentina Y ahora queremos traer un poquito de todo eso Para Uruguay Este... Hace muy poco tuvimos este... Nuestro primer proyecto Que trajimos de afuera Fue campeonato online Pesca de talariras Con devolución online Que fue un éxito realmente Un éxito Y bueno Ahora ya se vienen nuevos proyectos Y hay otras cositas para 2019 A full Hay mucha actividad En cuanto a Grupos de pesca Que son consecuentes Que siempre los están siguiendo Que se preparan para eso Llega el día Y están ahí con nombres Como normalmente acá Vimos que llegó un equipo de Montevideo A participar ahora Por allá también se... Estila ese estilo así De pescadores Sí, sí Realmente sí Te diría que... Que mucho más Este... Lo que es Brasil Muy, muy organizado Argentina también También muy organizado En cuanto al grupo Equipo La barra se junta Y se hacen remeras Con su nombre Que es muy lindo Este... Por allá se ve bastante Más que acá Y nosotros Con nuestra página Locos por la talarira Este... Ya con más de 5000 Misa y Ores también La gente se organiza Está al tanto De todo lo que se viene De nuestros viajes Y bueno Y siempre A punto Siempre con todas Las propuestas Para Uruguay Hablamos recién Que ustedes también Tratando de ir Con los más chiquititos Con los jovencitos Que es el principio Del buen pescador ¿No? Correcto Ese es mi más nuevo proyecto Acá en Uruguay Que se llama Escuela de Bait Realmente es algo Hecho en un salón Con un proyector Un poquito más La verdad Pero aquí también Me encanta hacerlo En el campo Como lo hicimos acá Visitando uno por uno Cada acampamento Conversando con la gente Conversando con los niños Bueno Un montón de regalos Que trajimos Este... Ese es nuestro público Realmente de los niños Ellos escuchan El que se acerca Al campamento con el padre Siempre ya tiene un poco De entusiasmo ¿No? ¿Usted lo ven a eso? Principalmente hoy Un día frío como hoy El que lo ve con una cañita En la mano Parado al lado del agua Un día como hoy Anda que ese es pescador Y hay un gran futuro Y ahí me parece que Ahí es donde hay que apuntar Cuando queremos Este... Trabajar un poquito En lo que es la pesca deportiva Mostrar un poquito Lo que nosotros hacemos O sea que tanta gente Te sigue Este... Por redes sociales Bueno... Y... Los visitamos uno por uno Eh... Explicame la pesca deportiva Porque la gente capaz que no entiende Es cuando la presa se devuelve ¿Verdad? Correcto, correcto Nosotros eh... Praticamos pesca deportiva Con devolución Este... Mi agrupación Eh... La de todos mis amigos Argentina, Brasil Donde vamos Siempre practicamos la misma pesca Que... Quiero dejar... Aprovecho para dejar algo claro No significa que no se pueda comer Claro Pero si... Es pesca con conciencia Como siempre digo yo Se devuelve Y bueno... Similar a lo que va a suceder acá hoy también Este... Esta gente te encontró así por... Estas cosas o ya te conocían Te gustó la idea de venir un poquito más al interior del país ¿No? Porque te estamos sobre la costa ya ¿Verdad? Exacto... Cuando... Cuando veo este... La publicidad... Inmediatamente veo que es pesca deportiva Que es con devolución Obviamente me interesó Ya pensé en niños Pesca deportiva Campeonato Bueno... Llamo a un amigo en común Que... Que creo que es integrante de... De acá del Club de Leones Y... Enseguida entramos en contacto Y hoy estamos acá Pronto para participar Bueno... Y... ¿Qué tienen ya para invitar acá Alguna actividad de ustedes allá preparada Para estos días? Que se viene el verano Que aprovecho la oportunidad de querer para allá ir contando Bueno... Ahora... Ahora estamos como... Un poquito como en stand-by Porque es fin de año Otro que son las fiestas Pero... A partir de... Febrero... Creo que ya vamos acá con... Con un montón de novedades Inclusive acá en la zona Acá en la zona Principalmente lo que es Escuela de Bike Que queremos visitar un montón de ciudades José Pedro Varela es una de ellas Ahí está... Bueno... Dejá la página para que la gente te visite Y bueno... Y te pueda ver los trabajos que tienes Correcto... Locos por la Tararira Página en Facebook Este... Que le dan seguir Me gusta Y ahí están enterados de todas nuestras novedades Muy bien... Muchas gracias Pablo... Por la buena charla Y buena pesca Bueno... Muchas gracias a todos ustedes Y bueno... Encantado de estar acá Acompañado de mi hijo Como casi siempre En todos los viajes En todas las actividades Que es lo más importante Me encanta Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Una nota diferente por acá Fernando... Y... 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 ¡Gracias! 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 hay sin Mate no existe mira que colección de mate ahí estamos ahí estamos preparando las tortas fritas para guardarlas en la bolsita ahi se va vamos a meter por acá adentro donde están preparando las Tortas fritas ahi están preparando las Tortas fritas a ver el agujerito como es la cosa si, si, con agujerito y todo acá con agujerito y todo no, está limpita, está limpita bueno Laura, que estamos haciendo acá en pleno campo acá estamos trabajando para la cooperativa bueno vecino que el club de leones nos da para trabajar la cooperativa para hacer la cantina y acá nos ofrecemos torta frita más a la noche va a haber refuerzo de chorizo, refresco, vino y acá estamos luchando por nuestra casita o sea que van a arrancar ahora a las 5 de la tarde hasta mañana hasta que quede el último hasta mañana que termine toda la noche trabajando a ustedes los ayuda todo esto, no? si, los ayuda porque la cantina la trabajamos para nosotros tercer año o cuarto año que están acá, no? hace años ya que están tres años profesor, ya estamos acá bueno, y que estamos preparando, la clásica torta frita, es la receta tradicional la receta tradicional que hacemos con una de la casalina esa torta frita bueno, vamos a ver como funciona la cosa vamos a ver, vamos a ver ahí funciona la barra acá ahí va ahí va Amaro, arrancó el campeonato una tarde fría, pero con mucha gente, no? si, la verdad que para nosotros es una gran alegría de haber podido concretar la fecha de este campeonato que hace muchos años, ya casi que 10 años que se hace agradecemos a aquel creador que fue Aparicio Morales, Sandro que estuvo en el Club de Leones y creó este evento para para justamente concretar las policlínicas que hay en José Pedro Valdez Barriales, no? y bueno, si, este año nos tocó Jorge suspender el evento hace 15 días por mal tiempo pero hoy hemos tenido la gran posibilidad de ser un día no el más agradable pero estable y si bien está frío hay muy buena concurrencia prácticamente que estamos diciendo que sobrepasaron las 700 y pico de de bonos de colaboración o sea que no pretendemos que estén todos pero hay una gran cantidad de público y y para nosotros reconforta porque participa la gente aquel que le gusta la pesca aquel que le gusta pasar unas horas agradables con su familia aquel que comparte los distintos paisajes que genera la costa de esta hermosa represa, no? estuvimos haciendo una recorrida más temprano hay gente de Montevideo gente de Las Cano bueno, gente de acá de 33 también indudablemente ya se hizo costumbre y llega a esta fecha y el día de hoy frío igual tenemos concurrencia esto que agregaron ahora que estuvimos haciendo una nota con el amigo que vino desde eso va a generar mucho también me explicaba él porque genera que la gente se interese realmente lo que es la pesca deportiva por supuesto Pablo Da Costa ha sido un un gran aporte en este campeonato estábamos conversando con él una persona muy agradable explicando todo el proceso de desarrollo de de Locos por la Tararira que es una página que él maneja por internet o sea muy similar a la característica de trabajo periodístico que cubren ustedes eso lo valoramos porque seguimos viendo que que las redes sociales tienen su su importancia y en el buen manejo sin duda que beneficia a todo el mundo verdad y este yo creo que es un gran aporte el poder juntar niños adolescentes para explicarle todo lo que significa y cómo se procede a la pesca de la Tararira si me estaba explicando que va a ser una novedad para el próximo año indudablemente va a pegar bien porque hay lugares ya los tenemos naturales la represa es hermosa y bueno los ríos de arroyo que tenemos también así que a usted le va a generar otra cosita más para el Club de León por supuesto tanto hoy por hoy Pablo será siempre bienvenido no lo conocíamos hubo un Martín Rex que fue el que hizo el contacto Martín hijo lo cual inmediatamente nos pusimos contacto tú le has hecho la nota nosotros realmente estamos muy conformes pero también agradecemos a todas las firmas comerciales como los medios de prensa que nos han apoyado permanentemente tenemos acá trabajando firme el grupo de trabajadores de la cooperativa de viviendas de buenos vecinos que están desde el principio del campeonato acá están firmes tienen los servicios gastronómicos la cantina han vendido muchísimos números también de los bonos que por supuesto nosotros los apoyamos le reivindicamos económicamente pero es una conjunción de vecinos que de alguna forma reconocen que es un evento que nos va identificando regionalmente y a nivel nacional y por qué no en cualquier momento vamos a tener gente de los vecinos países por ejemplo Brasil estamos muy cerca de hecho Pablo viene del Chuí y ya tiene contactos con muchos brasileros que van a venir a conocer estos pagos así que el campeonato pesca tiene muchas aristas y creo que eso es lo bueno y el apoyo comercial institucional de organismos públicos por ejemplo el municipio que ha estado siempre apoyando con su logística el Club de León intenta relacionarse socialmente intenta de alguna forma comunicarse y por supuesto llevar adelante nuestro cometido que es servir a la comunidad bueno bueno Amaro muchísimas gracias y vamos a esperar hasta la madrugada a ver quién es el ganador muchas gracias no gracias a ti como siempre dije a ti a tu equipo a este joven que está atrás de las cámaras que siempre saca su muy buena imagen ha cambiado la imagen ya estuvimos hablando fuera de cámara para obtener esos paisajes que no da la represa con la vista de las cañas con los pescadores eso que que son solamente esos minutos que se puede apreciar son segunditos son segundos y que realmente el sol cuando sale es agradable tanto en el atardecer como el amanecer nosotros vamos a ir coleccionando distintas imágenes que por supuesto van a ser muchas de ustedes me gustaría que el próximo evento del año que viene si Dios quiere tengamos un concurso de imágenes para ver quién de los que están acá en el predio o vienen a sacar fotos o tienen la mejor foto por supuesto yo no soy especialista en el tema pero vamos a convocar a muchos de los que están en esto y es capaz que será un plus más para agregarle a este hermoso campeonato solidario gracias a ustedes chau bueno otra nota por acá también Fernando con integrante de los leones Darío Mario de los leones de los leones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.